Hola, hola, sí. Muy buenos días, nuestros hermanos de Quilcapunco. Les saluda su amiga, Dina Chambi, desde Juli, la pequeña Roma de América. Leales al Perú, donde están los recién casaditos, Luis y Edith, con mucho cariño. Feliz matrimonio a los novios. ¿Y dónde están los padrinos? Saraki, padrino. Wally, muy un tabañán y tojón tabañán. Gracias a nuestros amigos de Sonido y Luces, estamos listos. ¡Y ahora el fin y seis! ¡Ja, ja! ¡Toma, toma, toma! ¡Así! ¡Dame si queridos y aquí está! ¡Vira Chambi y ese gigante escenario! ¡Que dengan los aplausos para ellas! ¡Así, así! ¡Y así le gusta a mí! ¡Arriba Quilcapunco! ¡Ja, ja! ¡Arriba los varones! ¡Y de las a la gente esa mancha! ¡Y esa mancha arriba la gente! ¡Los palmos arriba! ¡Eso! ¡Los palmos arriba! ¡Los palmos arriba! ¡Paneta Choco! ¡Nuestro chover! ¡Paneta! ¡Chara! ¡Tal vez fuera mejor que no volviera! ¡Ja, ja! ¡Paneta! 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 Dina Chami, Dina, Dina Chami, desde Culi, para mi gente, gracias, sonido y lucea, disención del amor, decide, decide, que era mi lobo, que era mi lobo, que era mi lobo. Yo no sé cómo podemos consolar, yo no sé en qué camino tengo que rotar, tú me necesitas, por eso no habrán despedidas, eso sí. Y donde están las mujeres, levanten la mano, hay mujeres en esta fiesta, si o no, donde están las mujeres solteras, solteritas toda la vida, si o no, solteras, solteras. Eso, solteras, solteras, eso, solteras, solteras, eso, y toma tu chera. Una vueltecita, chicas, una vueltecita, chicos, una vueltecita, chicas, una vueltecita, chicos. Las chicas, los chicos, las chicas, los chicos, las chicas, los chicos Que ganan esta fiesta, los hombres y las mujeres Yo quiero saber dónde están las mujeres más bonitas de la fiesta Arriba, Tirtapunco La gente vive de putina y de arrisconera Nuestro recuerdo con un día Amor, hermoso, así, así Hermoso recuerdo con un día Amor, hermoso, de paz En donde os juramos de querer Haciendo que quiero Sal, tú y yo juramos de amar Fue cierto, ay, quiero Fue cierto, ay, quiero ¡Alguien pide de la vida! ¡Fue cierto, ay, quiero! 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 Hemos terminado, que tengo, tu cuerpo a mí no me puedes Entonces me quedé solito, soy la sinina, cariño Soy la sinina, cariño Hemos terminado, que tengo, tu cuerpo a mí no me puedes Entonces me quedé solito, soy la sinina, cariño Y así, así, cariño Y rosa la gente bonita Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Y así, y así ¡Ventecita! 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 ¡ Ahora que me separé de ti, ahora sí me voy de tu lado. Ahora que me separé de ti, ahora sí me voy de tu lado. La palma es arriba, es la palma es herida, donde está la gente bonita. Y danos a los casados en esta noche, que viva el amor, que viva el asciende. Y así, así, ahora sí me separé. Ahora sí me voy, ahora que no te parezco bien, ahora sí me voy de tu lado. Ahora que me separé de ti, me voy de tu lado. Vamos bailando, vamos bailando. ¡Viva el asciende! ¡Viva el asciende! ¡Ya aquí está! ¡Viva el asciende! ¡Ya aquí está! ¡Ya aquí presente! ¡Jamás, jamás, jamás será vencida! ¡Ya aquí está! 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 ¡Ya! ¡Ya aquí está! ¡Ya aquí está! ¡이� tide te recibe! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! Y yo solo tuve un cariño que mi corazón llama Cariño que me decía que era igual ¡Sírvete! Pero tu mala conciencia, tu mala procedencia ¡Catazón! Hicieron que se borraran de mi corazón Hicieron que se borraran de mi corazón ¡Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Que el malo... Sabiendo que era mejor trago era la cara ¡Ya va, ya! Quiero volverme aquí, no te sé conmigo Y grato que malo eres conmigo Y grato que malo eres conmigo ¡Feliz! ¡Muévete! Y yo solo tuve un cariño que mi corazón ¡Solamente uno! ¡Hay mujeres, mujeres que los entienden a ustedes! ¡Que dicen los varones! ¡Y grato que mis amigos de decisión! ¡Para Mística Studios! ¡Adiós! 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 Habiendo tantos amores, habiendo tantos hombres en la vida. Acá según la mano también hay. ¡Así! Ay, Sanaco, ¿por qué lloras? Si sabes, sé que tú eres mi amor. Ay, Sanaco, ¿por qué lloras? Si sabes, sé que tú eres mi amor. La dueña, cuando es mi vida entera, te ruego de que no llores tan. La dueña, cuando es mi vida entera, te ruego de que no llores tan. ¡Y de nuestra mujer! Mañana, cuando yo me voy, pasada, cuando yo me voy. Mañana, cuando yo me voy, pasada, cuando yo me voy. ¡Así! Entonces, si esos tus ojitos me den llorar con todito. Entonces, si esos tus ojitos me den llorar con todito. ¡Muévete, muévete! ¡Esa! ¡La gente linda de Quilcapuco! ¡Arriba, Quilcapuco! ¡Parones! ¡Arriba! ¡Parones! ¡Arriba! ¡Parones! ¡Arriba! ¡T imaginario! ¡Arriba en Miguel. ¡Arriba! Salve bien esta vida. Se lo берen un oído. Con los años se acaban en las ilusiones. ¡Arriba! Salve bien esta vida. Se lo берen un oído. Con los años se acaban. Las ilusiones. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos ahí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Y dónde están los novios Para Luis y Edith Dónde están los padrinos Arriba los padrinos Que honor a nuestros amigos De la decisión del amor Arriba Santa Lucía Hermanos chicos Claro que sí Como no recordar Allá Tú te recuerdas de todo, ¿no? Así, así ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Quién está en esta pieza? Los hombres son las mujeres Querida de mi vida Dime, dime, dime a Chermin Eso Síguenos las menciones Nuestra canción es que llega al corazón Que llega en la vida ¿Quién es de recordar? Sí, señor Dime, dime a Chambi ¡Ahora sí! ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Perú! ¡Buenos días, Quilcapunco! ¡Ay, ay, ay!